Contraloría General de la República 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 Contraloría General de la República. 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 TAPAS CANIP TENJA MODERADOR MI CAMACHIKUN JA CHAI PATCALYAPI UPA LLANAN PAJ. PICHA, PARTICIPANTE KUNAM CAMACHIS JA CANCO RESPITANAKUNAN KUPAJ. SOGTA, MANAM YAIKUN MAN CUCHO MACASJARUNAKUNA. DROGA DUKUNA IMAOAN PAS JUG MAN YASJA KAJ KUNAPAS. JANCHIS, MANAM PIPAS POLITICA YAM CAITARUAN MANCHU NITAJ PROPAGANDA ELECTORAL TAPAS. PUSAJ, MANAM GILJA KUNATA NITAJ IMA TAPAS AIPUKU ACHU. JANCHIS, MANAM JAPARISPA UTAJTAJ YAKUS PA IMA TAPAS UYA WAGCHU NITAJ MIJAKU WAGCHU. CHUNKA, MANAM UARMAKUNA TAPA WAGCHU NITAJ WAIJA KUNATA JEPI GUNATA IMA. CHUNKA JOG NEO, AUDIENCIA PAJ IMAPAS MANA ALIN CAJ TARUA PIKIJA MODERADOR MI MANA ZUNKI MANA CHAI NANAIKI PAJ. CHUNKA ISKAI NEO, MANA OIAREKUS PAJ INAYA MANA ALIN CAJTAJA CARJORON JAKO JOÑO NAKO IMANTA. CHUNKA KIMSAI, CONTRALORIAM AUTOMATO, AUDIENCIATA TOKUJIITA DINGMAN IMA PAS MANA ALIN CAJORON JAKU. CHUNKA, MANA ALIN CAJORON JAKU. CHUNKA, MANA ALIN CAJORON JAKU. CHUNKA, MANA ALIN CAJORON JAKU. ¡Gracias!